¿En qué me pondré? ¿Esto? De hecho, no lo ocupo. Puchita Junior va a sentirlo a los pitufos. Bueno, sí, entonces nos vamos en 10 minutos. Lo puedes ver y luego ya nos vamos. Bueno, ¿me lo pones? Sí. 5, digo 10 minutos después. ¡Listo! ¡Vámonos! Seguirás juntos. Y aquí los concursantes de la final. Puchita Junior versus Tigrito Valiente. Pueden empezar. ¡Te voy a cortar! ¡No, Puchita Junior! ¡Eso, dale, hijo! ¡Te voy a meter, Liger! ¿Qué dijiste, niño? ¡Te voy a mandar para tu casa! Ahora sí ya maliste. ¡No! ¡Ay, ven aquí! ¡No te voy a tomar esto! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Puchita Junior ganó! A ver, me lo llevo para allá. ¡Sí, muy bien! ¡El tamaño no importa, Leóncio! ¡Ya lo vencí! ¡Incantó entrenando con este y lo maté! ¡A ver, déjame hacerle una operación. ¿Qué pasa eso, Chico? ¡Ven aquí! Ahora sí ya valiste La puto-séntesis ¡Ay, ven aquí el odio! ¡No, no! ¡Ahora veas que el tamaño no importa! ¡Terminé por hoy! ¡Ah, chis! ¿Jumbo? ¿Es Jumbo? Bueno, me lo llevo ¡Al menos gané! ¡Vamos con las 3 versiones! En primer lugar ¡Vamos! ¡Pasen! En primer lugar Tenemos a Puchita Junior Que le va a nos entregar Su medalla ¡Aquí está nuestro señor! ¡Uy, qué elegante cielo de Francia! En segundo lugar Tenemos a Pardo Junior Que ganó un ícola peso Y tercer lugar Tigreto valiente Que solo ganó Una estrella ¡Hola! A ver, déjame Pueden hacerme de ese equipo de ayer A ver Fotos intensas ¡Y listo! Ahora, a ver, a ver Si me lo voy a cargar este ¡Toma! 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 ¡Muy bien! Ahora Puchita Junior bien, me lo quedo ay mi premiecito vamos a ponerse de junio y ahí está el jumbo muerto a ver jumbo uy su bracito no me voy a meter acá ahí está perdona pero tuvimos que hacer un pequeño corte porque mi papá justo vino a interrumpir pero sigamos vamos a mirar ay no pesa nada ay mi cajón mi preciosa medalla dame esa medalla ¿quién dijo eso? pues yo ah no no ahora sí te voy a hacer una operación de verdad niño toma un poco de esto y esto y esto te lo merecías ahora te voy a echar pa' San Pedro achizos yo lo voy a echar a San Pedro por ti a ver vete a San Pedro mejor que tu patria vete pa' allá bueno vamos ya vamos ya que ya no voy a entrar ya lo vamos a poner seguro puchita si es mejor si es mejor Gracias.